Bienvenidas al canal Nitoys and Craft El día de hoy les voy a presentar este nuevo diseño de una muñeca a la cual hemos llamado Hanna debido a que tiene un vestido que está hecho a manera de una flor Esta muñequita mide aproximadamente 20 centímetros o el equivalente a 8 pulgadas y está hecha con hilo de algodón Lo interesante de esta muñequita es que el cabello está tejido y se ha colocado mediante un pegamento a la base que hemos tejido en la cabeza Para que esta muñequita adquiera diversas posiciones para que ustedes hagan su sesión fotográfica Nosotros hemos utilizado como siempre una estructura de alambre o de cable para que ustedes puedan darle el movimiento a las articulaciones de esta muñequita En cuanto a los ojos hemos colocado dos cuentas de color negro pero ustedes también pueden bordar los ojitos Eso está de acuerdo a su preferencia Tiene también un moñito que sujeta el cabello y el vestido está hecho en una sola pieza En cuanto a la ropa interior nosotros hemos tejido directamente con un cambio de color para la parte del pecho y para la parte de su trucita En cuanto a los zapatitos sí están realizados por fuera y lo que hemos hecho es tejer una base para la planta y luego unas cadenetas para que puedan estar luego sujetas en la parte posterior a manera de un lacito mediante estas cintas Hemos hecho también un aditamento algo adicional para esta muñequita que en este caso es un globito en forma de corazón Nosotros hemos rellenado esto también con algodón siliconado y hemos colocado una maderita o un cable rígido que hemos forrado también con el hilo En el tutorial del paso a paso de esta muñequita les vamos a mostrar el desarrollo de la muñeca y también el desarrollo de este globo Para este tamaño de 20 centímetros de esta muñequita hemos utilizado un hilo de algodón para un crochet de 2 milímetros El siguiente diseño vamos a utilizar una lana o hilo de color crudo o color beige Voy a utilizar para el cabello, en este caso, un hilo de color celeste y en el diseño de la flor voy a utilizar dos colores para los pétalos Voy a utilizar el color rosado y también voy a utilizar el color lila para darle otra tonalidad a este vestidito Los zapatos los voy a realizar también en color lila El globito también lo voy a realizar en otro tono para que ustedes vean que existe diversidad en el diseño de la muñeca y ustedes pueden colocarle el color de su preferencia Las invito a ver los siguientes tutoriales para el desarrollo de esta linda muñequita